People everywhere, now everybody put your hands in the air, say... Sabores, cada día te sorprende más. Y en el mes de los gatos, lo seguiremos haciendo. Ven y acompáñanos con nuestra deliciosa cocina, nuestros grandes invitados y todas las sorpresas que nuestro programa tiene para ti. Recuerda visitarnos de lunes a viernes en vivo a las 10 de la mañana, solo por Zona Latina. Oh, 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 oh. Tonight is tonight.